Música Buenas a todos chavales, bienvenidos a este nuevo vídeo Aunque antes de empezar, ¿he guardado? Ahora que no lo haya guardado, eh No lo sé, he guardado, he guardado Vale, si os acordáis del episodio anterior Estábamos a la espera, por así decirlo, de ver que podíamos hacer Ya que tengo mis dudas Vale, net, net Y el otro main por ahí Vale, muscat ha sido comido ahí esa parte de human Ocupado, sí Porque muscat encima lo tiene como core Ah, mira, ahí está ya Los primeros conflictos Bueno, lo que hace un poco la cuestión El kit de la cuestión, mejor dicho Es que tengo mis dudas con respecto a completar el árbol de focos Pues no sé si me va a dar algo negativo O similares El que tengo ganas es pillarme aquí Paflos Paflos A ver si pudiera ser nacional populista O paternal autócrata Vale, haremos lo de la Christian Union Si luego ya es este Julian Factory Y luego ahí gana la copa del mundo Todo el mundo lo sabemos Pero me sigue dando rabia Yo no sabía que esto se había hecho O a lo mejor se ha hecho Por el tema de que sale lo de Que se hace automático Y te da a elegir Ah, vale, entonces ahí ya no me siento tan culpable Yo creo que es eso, eh Fuera coñas Eh, 39 Todavía no Todavía no Mm, mm Jolien, es que voy muy bien Eh, 39 Mmm Doctrina, vale, entonces Pues Pues Ya vamos meternos entonces con navales Nada más termine navales Y bueno Quizás civiles deberíamos meternos De hecho va a ser lo primero Y eso que ya es por si estamos haciendo civiles Pero Más todavía Ah, bueno, y no os lo comenté Le Le he quitado ya O sea Con el poder político que teníamos Pues Hecho eso A ver que pasa con el tema ruso también Eh Yunan Klikke Declara guerra Sin Chuan Klikke Bueno, esto es lo típico Sangon Klikke King Imperial Authority Spread pro Imperial Propaganda Má Klikke Que tiene como Puppet Al Tíbet Má Biao Buddhist Fanatist Eh Que cosa más rara A ver si hay quien Klikke Pero bueno Y esto Seven Point Manifesto De Left Commentant Es que A ver si hago campaña En serio Con el Left Commentant Dan ganas Muchas ganas Latin Alphabet Crylic Alphabet Enbrace Multilingüístico Jewish Autonomous Que bueno Si es que hay cada cosa aquí Que está súper chula Vale Listo A ver Que pasará Tengo ganas A ver Illyria también Que pasa All Fines Or Jolín Es que todas las novelas De fantasía De Hoy 4 Aparecen Red Flood All Fines Or O sea Están todos Están todos Están todos Eh Bueno A ver si se hacen las civiles Esto de aquí También por supuesto Y Es que esto Sigo sin saber Political Power Cost Dale Political Power Me ha reclutado El factor Me interesa La verdad Pero es que estamos hablando De una democracia cristiana Necesitamos gente Para el ejército Nada pero Va No sé Lo hacemos Y elegimos El referéndum Nada lo hacemos Y ya está Democracia cristiana ¿Y qué es la democracia cristiana? La teocracia Sería Sería gracioso Que fuera así Eh Nada pues A ver si Hacemos ese La que yo mataría Ah vale Los rebeldes Sport Oriente Con Pues nada Eh Christian Democracy Me parece Correcto Simplemente perdemos Poder Político Pero ya por si Ya lo hacíamos Así que Aunque bueno Si es un más 5 Ahora será un más 0-10 Pero bueno Es que he llegado A cierto punto El poder político Ya no nos va a servir De nada Así que A ver qué tal Lo que me gusta Es que se esté metiendo De palos Ahora entre ellos 21-92 22-23 109 Bueno 160 A ver qué tal Lo que molaría También para serie Eso sí que sería gracioso Sería meter a A Gandhi Y dominar la India Y nukear a todo Dios Que es el meme histórico De Civilization Eso también sería interesante Eh CNT Espera Están en guerra Bueno El Me refiero a estos Sí Está en guerra Con el Maclick Bueno Sí que han cliqué Pero Dios No me lo crean No me lo crean No me lo crean Hostia Hostia Esto Para que llegue Tela Para su tiempecito Servia declara Guerra y Liria A buenas horas Mangas verdes Y ahora nos llama Para la guerra Espérate ¿Romanía entra? Ah Sí Entra Pobre Liria El destino manifiesto Yo es que no me voy a meter No sé ¿Para qué? ¿Para qué me meto? ¿Para qué me metería? O sea ¿Para qué? ¿Para qué? Espérate Que ahora dicen No Se ha hecho la cristian democracia Y se va a la mierda Yo por mi parte A ver si pudiera Alcer de alguna manera De que en este caso A ver Quiero que los monárquicos Ganen el referéndum Pero quiero que gane King Pavlos Pero claro Está el asunto De Pat Gait O sea El de los votos Home to get The peace and the empowers Greece Win the fourth Balkan war Or don't get Devolving in it Eso ya lo hemos hecho Be Sacan Bueno Es Bueno Este Social conservador Autoritario democracio Paternal autocrati O nacional populista No elegid Bueno Que no elijas La vía De nacional populista Si Estás Siendo Un pupeto Por consola Y ten un rey En Grecia En el trono O A Metasas O Coricis Que reemplaza A Metasas Cuando él muere En el poder Empower us E E E E No sé qué es E E E Perdón Va Lo vuelvo a poner E E E E E E E E Dice Go The monarchy Referendum A half The monarchist Win With No No Ringing For King Alexander O Georgios Or have Referendum Rigen In favor Of Republicans O sea que O sea que tengas Monarchy Referendum Tal Sí Pero que Diciendo Sin elegir Al rey Alexander O Georgios O tener el Referendum En favor De los Republicanos Pero Ten Couch With The monarchist To have Metatash Pavlos O No he entendido Es que eso Último Sigo Sin tenerlo Claro No sé a qué Se refiere O sea es lo que Me da Dudas O sea de Porque si yo Ahora mismo Vale Es que Lo siento Pero mira Este tío Me parece un Pringao Y este es un Demócrata Me interesa más Este tío Que No sé que ha hecho El Pavlos Pero vamos O sea Interesante pinta Además tiene su Propio vía Lo que me ha traído Además Pero es que Este no me gusta A ver Tendré que mirarlo Más Con esto Y estoy por guardar Para Para mirar Que Que se puede hacer Con todo eso Porque seguro Que salen luego Muchas opciones Ay Yo lo que quiero Son los nacionalpopulistas O El paternal autocrat También Sobre todo por eso Me interesa El árbol de focos Que tiene O sea Con el King Pavlos Y luego ya Ahí vamos Vamos a sacar Acerbayán Si lo tiene Core Si Tiene Core Armenia Está ahí Es que me da pena Por Armenia O sea Acerbayán Fijo Que se come Un trozaco En gordo Aún así Parece La Armenia Original Casi Con esto De Uy Le pillamos Ahí un Este Y luego Ahí Elegir La ley Freedance No Esto Moral Gris Y listo Memories Of the King Of the King A ver Paternal Autocratas Y tal A ver Ioannis Metatash Georgios Mercuris Georgios Mercuris El rey Pavlos De Grecia Ay A ver Que te veo Corriendo Aún así Lo de Divini Mediador No está mal Pero El Iron Fist Bueno Este De por si Nos da Lo que ya Esto Tener este Adicional Que tener Otro De investigación Va a ser La leche Esta Teor Todo Si No Este Este For In Tampoco Es tan Bueno O sea Que realmente Lo único Sería El Iron Fist Y tener Ay no Que encima No es uno Más O sea Que Espérate Si tuviéramos Otro Como ya Tenemos Los cinco Habla de Diez Por ciento Más De Ostia Pues entonces Ya no es Tan bueno O sea Acaso El único El Iron Fist Pero ya Está Kid Parlamentary Bueno Esto Bueno Burgar A los Republicanos Pero a ver Divine Mediator Division Recovery War Support Uff Esto A ver Si no es temporal Es bueno Es bueno Vale Pues Comienza Las guerras Contra En este caso El Imperio Otomano Pero ahora Nosotros Nos toca El meternos De leches Contra ellos Porque Quiero territorio De vuelta Quiero territorio De vuelta Quiero territorio De vuelta Quiero territorio De vuelta Bueno Espérate El Sultanato De Nant Se metió Se metió Eso Va a ser La leche Va a ser La leche 310 539 930 Va Si Los turcos Los turcos Van Van a morder El polvo Porque encima Tienen a los rusos De su parte O sea O sea Esto El otomano Va a caer Llamen Se une O sea Es que Por qué no O sea Yo de hecho Si podía Entraría De hecho Estoy por ver Si puedo Pero es que No puedo hacer Este O sea Que si o si Tengo que Espérate Y declarar La guerra No puedo Hacer nada Bueno Bueno esto Ya lo hemos hecho Vamos a hacerlo Del referéndum Del referéndum Bellins Vale O sea Que es un evento De estos De los que va De los que va Ocurriendo Es que El otomano Ha sido Engullido En un momento Engullido Y eso Que tiene Circasia Leal Todavía Lo más raro Pero Oye Que puede ocurrir Monarchies En the street Hay Que aumente Le interesa A los Monárquicos Por supuesto A ver Que va Acurriendo Bueno Ha sido Anisionado Y Liria Que por cierto Si el húngaro Ha hecho De las suyas Es que esto Esto suele ocurrir Luego la Gran Serbia Ya ha pillado De Republican Campain Le metemos Aún más caña A los Monárquicos Headhack También se ha liberado Por Armenia La verdad Engullida Pero viene Pero viene Engullida Viajad O Farmeria Aristócratas Vale Aumenta El interés A los Monárquicos Voy a esperar A ver Que termina pasando A ver Los Sindicalistas Vale Circasia Cambio de bando Vale Así Vale Pero que pena La verdad Aunque bueno También siendo Sinceros A ver Por un lado Me gusta Giorgius Republican Riot Eso por un lado Pero Por otro No es malo O sea Que dé más 10 De Research Speed Teniendo encima 5 de investigación Estamos hablando Luego Es que Son puntos De esto Que van sumando Y ya está Es que esto Es temporal Pero bueno No es malo Y este es bueno En mi opinión O sea Para atacar Viene bien Monarchies Have The Avengers Set Nada, esto lo hacemos ahí Que no haya mano negra, vamos 1014 En la otra mano ha perdido tropas Pero todavía sigue en pie La guardia de Australasia Vale, nada más termine el referéndum Got in my jeans Pues ahora habrá que esperar A ver que nos dice el evento Si nos dice algo, claro Bueno, aquí es victory We will decide to Vale, nos da elegir No me teme a convencer Alessandros primero Giorgio segundo Pablos primero Y una meta tasas Alessandros Gios A ver A ver Esto Si, me interesa más Vamos a hacer a Giorgio Entonces Hay Giorgio Hay Me imagino así Hay un tank Ya sería la leche, ¿no? Venga Venga Que ahora saliremos El reino de Grecia Y formaremos El imperio bizantino Y la le haremos El día de la independencia Vale Vale, pues ahí está Giorgio Vale Purgamos a republicanos Purgar Purgar Hay que purgar Hay que purgar Toda la ciudad Las masas eligen A un monarca Y el monarca Lo destruye todo Eh Rise of the Agrarians Paneados en las elecciones Of course Lo que me gusta es eso Que lo toma No esté luchando Que se gaste El manpower Que luego Llegamos nosotros Y se la liamos Vale Ahí Poco a poco Ya va perdiendo Entre 35 y 83 ¿Y cuántas reservas tiene? Vale Vale Esto Tez indica Sinhalis Rise up Rise up We are at Aguar Removed Ay Sindicalistas A ver que termina Haciendo Haciendo vamos Reclutable Vale O sea Tenemos un reclutable Más 15 Pero ahora que los sindicalistas Suban al poder Que ya me río Es que vamos Y eso que había maneras Eh A ver si les embolsan más tropas Ahí Principalmente eso Porque lo toma Nutella Republicanos purgados Y ahora el parlamento A ver que termina sucediendo Es en Comerbord Oprising En Australasia La verdad es que los nacionalpopulistas Están cada vez subiendo más Vamos a ver estaba pensando nada pero no creo que lo hagan es que si lo hicieran sería divertidísimo pero no creo una invitación del imperio austriaco no vamos por nuestro propio camino es un placer pero no gracias a ver que termina sucediendo haremos lo del este y con la misma o podremos esperar un poco hacerlo directamente y ya está vamos a esperarnos de hecho a ver si cae en manos de turquía y todo esto o no y se la liamos a ver que termina sucediendo neocratos y guiar vale lo de neocratos que ah esto bueno vale vamos a meterle más aumento ahora ahí que va creo que lo voy a quitar aunque si tuviéramos el manpower tela a ver ahora lo de ancien glories y a ver que termina sucediendo hay que esperar esta si el príncipe alessandro interesante igualmente lo vamos a ir dejando por aquí espero que os esté gustando la serie chavales y nos veremos en un próximo vídeo deos gol y ¡Gracias! ¡Gracias!